Clip ¡Oh! ¿Entró? ¿Dónde pegó acá? ¿Más atrás? ¿Entró? Mostrame la rota que yo Jajaja ¿Qué reso? ¿Entró? ¿Entró? ¿Dónde pegó? ¿No? Si te riendo pues si te la pegó ¡Uuuu! ¡Llgla! Impresionante, ¿no? No me quiero respirar. Es rapidísimo. Sí, claro, pasa rápido para acá. Corran acá, corran acá, vengan acá. Ahora se la cambio. Claro, corre, corre que entra en su lado. ¡Oh! Me parece que es ahí, ¿no? No, no, no.